Buenas noches. Con el permiso de la mesa directiva, saludo a mis compañeros y compañeras legislativas, a los trabajadores de este poder legislativo, a los medios de comunicación y público en general, y a todos los quintanarroenses y de otros estados que nos ven a través de las plataformas digitales. En conjunto con mis compañeras diputadas de esta décima legislatura, diputada Cintia Yamilier Estrella, presidenta de la Comisión de la Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos, y representante legislativa del Partido de Acción Nacional, y la diputada Cristina Carmen Alcerreca Manzanero, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales e integrante legislativa del Partido Verde Ecologista de México, a quienes les doy las gracias por su solidaridad y por los que no tienen voz. Presentaré a continuación el siguiente exhorto. Con la finalidad de garantizar un trato digno, protección y bienestar animal, conforme a lo establecido en la presente Ley de Protección y Bienestar Animal de Quintana Roo, desde su promulgación en septiembre de 2019, los ayuntamientos no han armonizado sus reglamentos y sus reformas actuales. Hoy en día, a través de los números de denuncia de los ayuntamientos, al 911, Procuraduría de la Protección al Ambiente, Redes Sociales, Asociaciones Civiles y Ciudadanía, se incrementan las denuncias de maltrato animal, de abandono, de abuso sexual, de crueldad de explotación animal, entre otras. Esto sin ser atendidas, ya que no cuentan con la reglamentación actualizada para su debida atención, castigo y sanción administrativa correspondiente. Tan solo en Chetumal, por cada tres personas, hay un animalito en situación de calle, un promedio de 76,666 entre perros y gatos expuestos al maltrato y sufrimiento y muerte. Pero esos animales no llegaron solos a las calles. Este problema se traduce a los humanos, que provocaron la sobrepoblación al no esterilizarlos y los echaron de sus casas para no tener que limpiar ni alimentarlos. Ya ni hablemos de proveerles atención médica. Por eso hace falta muchas acciones de conciencia, de sensibilización, de información y sobre todo de tenencia responsable de animales. Quiero mencionar que el Ayuntamiento de Benito Juárez ya está tomando acciones a favor de la protección y bienestar animal, aplicando una de las facultades que le otorga la ley y su reglamento municipal, implementando un registro de mascotas en su municipio. Por otro lado, el municipio de Playa del Carmen, de Solidaridad, hace unas horas, a través de medios informativos, dio a conocer que por primera vez en su municipio se aplicó la sanción administrativa a una persona por maltrato animal. También aplicando la ley de protección y bienestar animal, acciones que son de reconocer en esta tribuna. Mis felicitaciones para ellos. Y no quiero dejar de mencionar, recién me acabo de enterar, por parte del compañero diputado José María Chacón, que ya fue abierto e inaugurado el Centro de Control Animal de Felipe Carrillo Puerto, me acabo de mostrar las fotos, y me complace felicitarte por ser representante de ese municipio. Excelentes acciones, y sin duda son un ejemplo para el resto de los municipios que no han hecho absolutamente nada. Por otro lado, el ayuntamiento… Ah, bueno, ya mencioné eso. Por eso la importancia para que los ayuntamientos, que al tener actualizado su reglamento de protección y bienestar animal, podrán instalar sus consejos consultivos ciudadanos de protección y bienestar animal, que es el órgano rector para la implementación de programas, planes y estrategias para garantizar un trato digno. Protección y bienestar animal en su ayuntamiento, instalando brigadas de rescate animal, fortaleciendo los centros de control animal, de tenencia responsable, de campañas de esterilización, de parasitación y vacunación. En los casos de maltrato animal, podrán implementar las sanciones administrativas competentes y turnar así, si así lo amerita, el delito a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con quien ya se tiene un acuerdo de colaboración para la judicialización de los casos que lo ameriten. Es muy importante ser parte de esta solución, de este problema que nos involucra a todos y a todas, compañeros diputados. Ya no solo es un problema de bienestar animal, es un problema de salud en el Estado. Por eso los invito respetuosamente a unirse a estas acciones en beneficio de nuestro Estado, votando a favor de este punto de acuerdo para una armonización pronta y eficiente, que favorecerá a todas y todos los quintanarroenses y los animales en situación de maltrato y crueldad. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.